Producción Espegazo para México y la Unión Americana. Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Guanajuato, la Unión Americana, Chicago, Los Ángeles, New York, Alabama, Miami, y Francia. Mil gracias por ese gran apoyo de ir generando más y más ideas de este Winnerismo. ¿Y dónde está la gente alegre? Winnerismo es un complemento de iluminación. Audio, Show Ballet, DJs, Energía, y sobre todo un público seguidor. Winnerismo es un winnerismo. Somos y seremos la fábrica de las ideas. Esto es... Esto es... Winnerismo. Siglo XX. 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 Buenas noches, ¿cómo está ese grito mexicano? No. Buenas noches. A nombre de la organización Winner, me da mucho gusto estar aquí. Y me da mucho gusto estar en este aniversario de Cedillo, pero también me da mucho gusto estar en una fecha muy importante para los mexicanos. El día de mañana se celebra el Día de las Madres. Y en México fue, pues, el día 10 de mayo, como todos ustedes saben. Señores, esto es para las mamacitas que están aquí, para las madres que están aquí. Y todos los hombres, vamos a darle un aplauso a todas las mamás que están aquí presentes. Un aplauso. Las mañanillas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Y también les voy a pedir con todo respeto un aplauso a Cedillo, quince aniversario. Fuerte el aplauso para todos ustedes, quiero saludarlos y también felicitar a todos los chilangos. ¿Dónde están los chilangos esta noche? A ver, regálenme un grito chilango a la de tres. Venga, grito. Una, dos, tres. Y ahora regálenme un grito a los que no son chilangos. Venga, una, dos, tres. Señores, está prohibido quedarse sin bailar. Vámonos rápidamente. Todo el mundo a la pista. Esto es Winner. Lanzamiento. Iniciamos. Y donde está la gente alegre. Todo el mundo a la pista. Solteros, casados y divorciados. A la pista. Y los que quieran, lucecitas, acérquense. Aquí las tengo. Manos arriba. Lucecitas arriba. Lucecitas arriba. Y levante la mano la gente alegre. Señores, les van a sacar una foto. Quiero que salgan en la foto. Levanten la mano. Sienten la música. Hoy tenemos gente de Almoloya. Tenemos gente de San Pablo, Xochitl Salsa. La gente del Distrito Federal, ¿dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 1, drop it. Hoy vamos a llegar al máximo nivel. El Bakehouse de la música. A ver, todo el mundo moviéndose al ritmo de la música. Primero mueva su cabeza. Ahora todo el mundo mueva los hombros. Moviendo los hombros. Ahora todo el mundo moviendo la cintura. Los hombros muevan la panza. Manos arriba, manos arriba. Palmas, palmas, palmas. Palmas, palmas. Señores del ambiente, marca 8. Cierren los ojos, sientan la música. Winners. ¿Dónde está la gente que le gusta la fiesta? Clásico Winners. Clásico Winners. Siente la música. Saltando, saltando. Saltando, saltando. Y donde están las mujeres solteras esta noche Y el grito de las solteras y divorciadas Y el grito de las solteras Como siempre pregunto, levanten las manos Donde están mis indocumentados Siguiente la música A ver todas las mujeres las palmas al ritmo de la música Mujeres, mujeres, mujeres Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Aquí vimos que fue Música Escúchala, Samito Winners Señores, hoy hay más mujeres que hombres O sea que el día de hoy Arriba las mujeres Escucha Escucha Y lo que yo digo es que las mujeres son las que mandan aquí esta noche Y los hombres no sirven pa' nada Manos arriba, manos arriba Lucecitas arriba Levante la mano los que extrañamos a México Este es el lanzamiento Winners Escucha ¡Lanzamiento Winners para ti! ¡Lanzamiento Winners para ti! Música de alto nivel para la gente bonita de alto nivel Me van a demostrar que extrañan a México Música de alto nivel para las mujeres Música de alto nivel para la gente bonita de alto nivel para la gente bonita de alto nivel Música de alto nivel para la gente bonita de alto nivel para las mujeres Música de Elder Things Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy ¡Y el grito mexicano! Y te vas a quedar queriendo chiquitita Sonido Rumbandela presente Para Luis Valdivia presente Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando, saltando, saltando Y donde está la mujer más guapa de la noche Señálenla, señálenla Y lo que no quieren trabajar mañana saltando A ver agárrese de la mano Ahora un éxito total Damas y caballeros Recuerden que el estrés y la tristeza Son nocivos para la salud Así es que todo mundo baila Amor de mis amores Amor de mis amores Amor mío que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Señores vamos a aventar unas camisas donde esté el mejor ambiente A ver dónde está el mejor ambiente Donde bailan más sensual Necesitamos luces blancas para ver dónde está el mejor ambiente Mi mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¿Y cómo bailan tacos enrique? ¿Y cómo bailan tacos enrique? ¿Y cómo bailan tacos enrique? Micrófono de ustedes, a ver si la reconocen Venga todos los mexicanos Viva México Michael «Deja» «Deja» Vamos a bailar 谢 «Deja» 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 «Desmondas Plaza» «Deja» 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A todos escucho! ¡Con las chelas arriba! ¡Con las chelas arriba! ¡Viva México! ¿Y quién se acuerda de cosas bonitas con estos temas? ¡Aloquece todo mundo! ¡Aloquece todo mundo! ¡Todos! ¡Aloquece todo mundo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Hoy vamos a llegar al máximo nivel! ¡Hoy vamos a llegar al máximo nivel! ¡Hoy vamos a llegar al máximo nivel! Y cómo bailan las mujeres que cuando toman se ponen a llorar Señálenla, señálenla Señálenla, señálenla Y cómo bailan los chavos que cuando toman se vuelven puñal Señálenlos, señálenlos Ladies and gentlemen, don't you know I'm a real sex maniac My name is Dick and I'm out of delivery Touch me, teach me, sharp me up and down every time Las chicas Imperio 94, ¿dónde están? Mi charla, mi charla, mi charla, mi charla Me iban a mí y no dinner Yes Nici Am I un hombre? Am I un amigo? Am I un amigo? Am I un amigo? Check this out ¿Cómo y'all feel out there? Ah, yeah. All right. All right, check this out. Mis amigos de Rue Mandela. In the place to be, as it is plain to see. He is DJ Rutt, and I'm DMC. Punky press for 1983. DJ, Jam Master Jay. Inside the place to be, as it is plain to see. He needs to find a trace. And he came in tonight to get on your case. And we are the crush grooving, nobody moving. Directing making, and the record breaking. And it goes a little something like that. Winners. Este es un ritmo que no puede faltar. Siente la música. Este es un ritmo que no puede faltar. 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 Para los chavos rucos de los ochentas. Para los chavos rucos de los ochentas. Aniversario Zedillo. Para los chavos rucos de los ochentas. Para los chavos rucos de los ochentas. Para los chavos de los ochentas. Esta es la música que hemos crecido juntos. Y Tacos Enrique sigue bailando. ¡Suscríbete! 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 Todos y todas. ¡Suscríbete al canal! ¡La música de todos los tiempos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!